¿Por qué te vas si yo te prometí que te iba a amar? Ahora que me dejas de un gran dolor, ya no asimilo que tú ya no estás ¿Ya cuándo dime cuándo volverás? Anoche soñé contigo que estabas, pero era un sueño que nunca pasará Ahora triste siempre voy a estar Dime, dime cuándo volverás Usted piensa que no le extraño, supiera que me está haciendo daño Pero las cosas las veo diferentes, que extraño el calor, que extraño el amor Que siempre tú me diste, que no valoré y que desprecié La gran mujer que fuiste, que ya no hay tiempo para pedir perdón Quise rezar el tiempo y reparar tu corazón Que si ya todo terminó, solo concédeme el perdón de salir de mi infierno Que por las noches te sueño y que te tengo siempre a mi lado Y seguir creyendo que seguimos muy enamorados ¿Por qué te vas? Si yo te prometí que te iba a amar Ahora que me dejas de un gran dolor Ya no asimilo que tú ya no estás Ya cuándo dime cuándo volverás Anoche soñé contigo que estabas Pero era un sueño que nunca pasará Ahora triste siempre voy a estar Dime, dime cuándo volverás Dime cuándo volverás Porque yo ayer yo soñé Que te tenía Porque que yo te, yo te decía Que te quería a siempre Que yo nunca te soltaré Porque sabes, dame otra oportunidad Que te mostraré Cuándo te amo Sabes cuándo pienso Que te extraño Yo recuerdo Cuando te conocí La primera vez Otra vez ¡Pues hay que dos, pimpón! ...las aves ...que los hombros cantando los desamor y amor Una vez más Cantándole a la vida y a la traición y al amor de todos ...que los chaves Llévense la suave ¡Hay que dos, pimpón! Gracias por ver el video.